Nosotros por ejemplo tenemos aquí dos ruletas gratuitas en el día de hoy que las vamos a abrir Como no me he suscrito a mi propio canal, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener buena suerte, a mí no me va a tocar nada Tres fichas por aquí, a ver si tenemos algo de suerte, por supuesto que no, no la vamos a tener ¡No la vamos a tener! Empezamos con el primer jugador, el novato, efectivamente, ese soy yo Vamos a intentar pasar de ronda, ganar una partida como novato Y luego pasaremos, por supuesto, al siguiente jugador que será el pro Vamos a ello, no la liemos aquí, hay que ir con calma, con calma, por favor No soy un pro, no me sé pro tips, no pasa nada, lo vamos a pasar Tranquilamente, claro que sí Por Dios, ahora vamos por el medio, lo confío en el medio, aquí está, que saltamos Ahí, bueno, pasamos fácil ¡Me da un beso! Con esa skin de novato pasamos la primera ronda El objetivo es sencillo, ganar como novato y luego veremos al pro y al hacker ¿Quiénes son? A continuación lo vamos a averiguar No sin antes, por supuesto, conseguir una corona aquí Los chavales todos juntos Sin darme una bola de billar, perfecto, vamos por la izquierda Muy bien, la gente va por el medio Yo voy por la izquierda, yo me sigo un poquito Ay, madre mía, lo que acaba de hacer ese tío, ¿lo habéis visto? Ese tío es experto, es experto Es experto, chicos, eso es un protip Es un protip A mí no me sale, vale, genial, soy novato O sea, si me saliera el protip, sería un experto Hay que cumplir el rol de noob, aunque me lo sepa Que no me salga, pasamos a la gran final No creo que gane, porque es que hay un tío muy experto Hay un tío que es muy bueno Nos pone una carrera para terminar, el nazo es experto Pero no pasa nada, vamos a ello Muy bien, no fallan Por la izquierda, vale, 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 vale Ahora vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, vale, vale Y va volando, pero que va volando Va volando, que no puedo hacer nada No he fallado en nada, no he fallado en nada Pero ese tío es demasiado bueno, es experto Déjame ganar, no me va, bueno, bueno, bueno Venga, ya está, nada, nada Gana, gana tú solo Gana tú solo, pero lo habéis visto Que iba volando por el mapa Ganar como novato va a ser difícil No gano, chicos, que se caigan Que se den una patada No No, 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 no No, 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 por favor No, por favor, que no llego Que no llego Rápido, Peter Llego el último No Hay un protip por el medio Pero yo voy a ir por el lado Voy a asegurar Y ahora con esto ya saltamos aquí Saltamos a la otra parte Y llegamos, perfecto Tenía cinco No, me voy No, no No ¡Ahhh, no, no! Vale Vamos, eh Esto se va a largar Y ahora vienen dos láseres Esto va a ser largo, obviamente Que mínimo un minuto o dos puede durar Se ha muerto otro Vamos avanzando por atrás Ahora saltamos aquí Otro fuera Uno contra uno Vale Ahí estamos Ganamos como novatos Increíble victoria La mala corona de la partida con la skin más novata del juego Pasamos ahora a conocer al jugador pro En este caso sería Antopi Un youtuber hispano con el que vamos a averiguar 75 pro tips de este videojuego Momentos de pro, jugadas buenas, jugadas de máximo nivel, de alto rendimiento Y aquí tenemos por ejemplo un pro tip que me parece espectacular Todos son pro tips, son 75 en total Sube al borde Ok, ay, 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 se sube al borde y le da igual Qué barbaridad Bueno, 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 va volando Ve por el exterior Sí, hombre, sí, hombre Pero es que no es el único Va mucha gente por el exterior Este es el típico tío que te encuentras en la partida Que dices, va volando Es un hacker No, no, es que es demasiado bueno Es en todo caso un pro Y aquí tenemos en este mapa que hemos jugado como noob Saltando por los bordes este tío para pasar más rápido Y no comerse ninguna bola Vamos ahora al mapa espacial Sube por arriba Se ha dado un golpe y ha ido arriba directamente Pega con el palo Bueno, bueno, increíble Son 75, eh Son 75 pro tips De momentos pro Que de seguro si eres un noob te va a enseñar mucho Y si eres experto Algo también podrás aprender Porque son muchas jugadas buenas El Superman Esta por ejemplo no la he entendido Ha dado como una vuelta, un giro A lo mejor para ir más rápido El Sonic Trick Esta sí que la conozco Va por el medio Salta Bueno, y se impulsa, ¿no? Buah, increíble Venga ya Madre mía La de tiempo que gana aquí Salta al otro lado Esta no la conocemos muchos Por no decir Creo que todos nos conocemos La de salta al otro lado En el mapeado del agua De los toboganes acuáticos Sí Sí, sí, sí Esta no la conocemos tanto Me la conocí y soy novato Salto y puño Salto y puño Ya está Y fuera Y lo manda a la lava Amenaza brutal A ver esta La juega bastante Por aquí por el lado Hombre, no está mal Gana tiempo Tampoco tanto Pero sí Está bien Salta al volcán Wow, madre mía Bueno Salta directo Bueno Increíble Esto más que prótip Supongo que será avispado Saber un poco Dónde está el límite De cada salto Y llegar ahí Apurando hasta el final Salta largo A ver este Un salto Uff Bueno Este me parece una locura Esquiva la pared Va por la izquierda Y va por la derecha Muy bien Muy bien la verdad Lo bonito es que nos enseña Un poquito en todos los mapas Aquí no te pares por ejemplo Y efectivamente No te pares Para adelante Lo que sí Evita los trampolines Y vas mucho más rápido Sí, sí, sí Qué bien Un poquito en todos los mapas Doble salto aquí Venga ya Venga Plancha por el borde Venga Claro que sí Anto Este vídeo te lo estudias Te coges una nota Un boli Apuntas todos estos protips Y al día siguiente Eres el mejor jugador del mundo De este videojuego Porque nos está enseñando Todos los protips Que hay prácticamente en el juego 75 Seguro que hay muchos más No digo que no Pero es que son muchos Y prácticamente nos da para cada mapa Para aprender un poquito De todos los mapas que tenemos Actualmente en el videojuego Salta directamente Salta aquí Este por ejemplo Lo hemos visto antes Aquí gana bastante tiempo Aunque no lo parezca Aprovecha los rebotes A ver los rebotes ¡Hala! ¡Bueno! Salta al otro lado Y aquí pues mira Ganas un poquito de tiempo Efectivamente Saltando directamente Salta al borde Estás prácticamente como la de antes Pero en otro borde Salta por afuera Pues bueno Si se te complica Por afuera Aunque tampoco me parece muy clave Aprovecha el bug ¡Bueno! Bueno, increíble Atravesa las paredes ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, bueno Esto ya es hacker Cuidado que esto ya es momento hacker No, no, no No hemos llegado al momento hacker todavía Seguimos en el momento pro Luego iremos con el hacker Tranquilidad Salta encima así ¿Ok? Venga ya Venga Sepárate de los demás Vale, va por la izquierda Esto lo hemos hecho antes Hemos ido por la izquierda Y así pues mira No te chocas Y no pillas ningún rebote feo Salta al otro lado ¡Ojo! ¡Ojo! Y así es fácil Plancha La plancha la conocemos Sí Buena plancha Me gusta la plancha Sálvate así Esto es una locura Esto es una locura Eso sí que es una locura Eso si puedo no lo hago Si puedo me evito ese protip Es que me la roca por la izquierda Sí que me la conocía Clasifica por detrás Solo para hacerte chulo este protip Salta directo Te escribas un tronco básicamente Muy, muy obvio Salta del primer escalón ¡Ojo! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué bien! Increíble Te evitas un escalón Rodea ¿Se puede? ¿A que se puede? Pensaba que no se podía, eh Mira, cada día se aprende algo nuevo Sube a la plataforma Y así evitas Ahí estamos El tiempo que pierdes Muy bien Superman Eso no se lleva para nada, eh Todo por el borde ¿Qué papas es este, tío? Todo por el borde Sí, hombre Todo por el borde Este sí que es bastante obvio Empuja Cuidado que como el tío se mueva Te caes tú Yo esto lo he hecho Y me ha salido mal Así de cuidado Que es un protip Pero hay que ser espabilado Salta la segunda directamente Antes saltábamos de la primera al final Y ahora de la segunda al final Bueno, pues depende un poquito De cómo se dé el caso Puedes apurar de una forma o de la otra Interesante Alejate de los demás Es un buen protip Sí Es un buen protip Es un buen protip Si no quieres llevarte una patada Salta por el lado ¿Vale? Y salta sin miedo Efectivamente Claro que sí, sin miedo Ahí está Me gusta No llega hasta aquí ¿Cómo? No llega hasta el final el rodillo Efectivamente No llega hasta el final La gente va por la derecha Pero mira, por la izquierda No va ni mal Atraviesa por arriba También se puede Y tranquilamente Salta directo A ver este Uh, bueno Tírate para llegar rápido Bueno, esto es increíble Este Esta es buena Esta me ha gustado bastante Hay unos protips Que son muy obvios Muy típicos Y que creo que nos conocemos todos Otros no Sé portero, por ejemplo Esto pues No es un protip Creo que como tal Si te toca hacerlo Lo eres Y salvas la pelota Le bota al muro lateral A ver esto Perfecto Va al muro lateral Esta también es buena Para que no te den Y para proteger un poquito Cada zona Es bastante buen protip La verdad Me gusta Muy útil De bastante sentido común Pero lo puedes hacer perfectamente Incluso para rodear a todo el mundo Y pillar el punto enemigo Plancha por el borde Otra vez volvemos a este punto Por el borde Plancha Y con mucho cuidado La puedes hacer también Sube al borde con los pinchos Bueno Es que Es que eso es una locura Te puedes saber Vente puede salir mal Pero Pero locura es Algo nuevo Lo es Y curioso también Siguiente protip Por favor Doble salta al otro lado Este sí Este sí Lo conocemos Uno Y ahí va el segundo Este es importante Rebota hacia arriba A ver Claro Claro Bueno Bueno No está mal A ver Ganas tiempo No lo sé Si viene una pelota Pues ganas un poco de tiempo Pero es de esos protips Como digo Que a lo mejor no son tan útiles Este de salta al borde Sí Este sí que lo hemos visto antes Y muchas veces Es uno de los protips Es uno de los protips Más famosos del juego Porque creo que casi todo el mundo Se lo conoce Deja primero a los demás Este sí que es útil Sobre todo Más que protips Es sentido común una vez más Si no quieres morir tú primero Dejas a los demás Y pasas como cuarto o quinto Y clasificas de seguro Doble salta antes de caer A ver Ojo Ojo este Este sí que ha sido útil Salta directamente así Vale Al tercero Y al último Con dos saltos Te lo pasas entero Wow Pasa por el borde Me gusta Atraviesa paredes Eso como lo hace Eso Eso llega a nivel hacker una vez más Eso a mí Que no me mientan Esto no es un protip Esto ya es ser hacker ¿Cómo hace esto? No lo entiendo tío Al inicio vete por el medio ¿Vale? Obvio ¿No? Obvio lo que hace todo el mundo Irse al medio Sería un poco extraño Si no se fuera por el medio el tío Doble salto hacia arriba Volvemos al mapa del tobogán Otro protip de doble salto Y es que en este mapeado Si quieres hacerlo perfecto Hay como 5 6, 4 protips muy buenos Rebote y plancha Bueno ni tan mal Doble salto encima Este sí también Este también me lo conocía yo Lo quería ejecutar antes Pero me daba miedo Y no lo hemos hecho A tiempo así Con doble salto 1, 2 Uy que bien Mucho tiempo de hecho eh Muchísimo tiempo El que hace con este doble salto Y después de conocer al pro Vamos con el último tipo de jugador En este videojuego En StumbleGuys El hacker El hacker como su nombre indica Es un tío que hackea el juego Modifica el código base Para superar las pruebas De una forma inusual Anormal o imposible Incluso para cualquier otro tipo de jugador Y en este caso Vamos a reaccionar a Creative Gaming Un tío que sube StumbleGuys Y que tiene un vídeo Donde se convierte en hacker Realmente Para superar los récords mundiales Atención eh Atención que se viene El tío este se lo pasa en 30 segundos Y ahora viene Creative Prepárate bien eh Agárrate a la silla 2 segundos 72 Y básicamente Esto es un hacker En StumbleGuys Un tío que vuela Que hace lo que quiere Y que se basa cualquier tipo de mapa En tiempo récord Por supuesto Fíjate el tiempo 10 segundos 13 segundos 14 Nada ya está Se lo ha pasado Volando Literalmente volando Literalmente ¿A que no se lo ha pasado? Espérate Ay sí 21 segundos Spy go round Vamos a ello Atención con el tiempo 3, 2, 1 Y venga 2 segundos 304 Flojito eh Flojito 304 Vamos ahora con el mapeado helado El mapa de hielo Y otra vez Va a hacer lo mismo A volar Y a pasarse el mapa En menos de 3 segundos 304 No se lo pasa Madre mía Madre de mi vida Que ha faileado No me lo puedo creer ¿Se lo pasa ahora? Y ni hackeando Ni hackeando se lo pasa A esta ¿Y qué os digo yo señores De hackear? ¿Qué me parece a mí? Pues obviamente Ilegal Asqueroso Poco digno Forma parte de este vídeo Relacionar al hacker Porque es un tipo más De jugador en este juego Que lastimosamente A veces nos tenemos que encontrar Y que de seguro Si es vuestro caso Y os lo encontráis Reportadlo Y baneadlo Lo que estamos viendo a continuación Es a un youtuber Utilizando hacks En partidas privadas En cierta forma No está molestando a nadie No está fastidiando La experiencia de juego De ningún jugador Pero el problema viene Cuando este tipo de hacks Cruzan la línea Y se meten en partidas públicas Incluso competitivas Entonces es ahí Cuando debemos meternos De por medio Y como poco reportarle Para que le baneen la cuenta Para siempre Si eres un hacker Solo te pido Que te vayas de este canal Y que no vuelvas nunca más Sea como sea Si te ha gustado el vídeo Y eres novato Pro Suscríbete ya mismo Para no perderte Los vídeos de StumbleGuys Que subimos Y si te has quedado con ganas de más No te preocupes Que aquí te dejo Dos vídeos nuevos Así que dale click Porque este vídeo Termina en Tres Dos Uno